¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Lo primero que vamos a hacer para ese pastel que está de rechupete y además súper fácil es picar todas las verduritas pequeñitas, la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo. En una sartén amplia ponemos chorrito de aceite de oliva, seguidamente ponemos toda la verdurita a la vez, no os preocupéis que esta vez la vamos a poner todas a la vez. Le ponemos un poquito de sal para que esta sude, poche mucho mejor. Una vez la verdurita ya empieza a transparentar le ponemos la carne picada, en mi caso en mitad cerdo y ternera, pero podéis poner la que más guste. Salpimentamos al gusto. Totalmente opcional, pero sí muy aconsejable, una cucharita de Rasel Hanuk. Si no tenéis o no queréis Rasel Hanuk, podéis sustituirla por cualquier especia que os guste. Mientras se nos termina de hacer la carne, vamos a rallar un par de zanahoria. Y agregamos a nuestra carne. Vamos con el vinito blanco, ya sabéis que todas las cantidades exactas las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Esperamos un par de minutitos a que se evapore todo el alcohol. Cuando tengamos la carne lista, la vertemos en un bol. Por otro lado, vamos a partir tres huevos. Le ponemos una pizca de sal y vamos a batirlo. Vertemos los huevos en la carne. Mezclamos todo bien. Y nos vamos ya al molde que vayamos a usar, que tiene que ser apto para horno. El mío es de cristal, pero puede ser el que tengáis. Y ponemos toda la carne. Vamos a ir presionando con una espátula, una lengua pastelera, lo que tengáis. Para que quede bien uniforme y compacto. Mientras tanto dejamos reposar la carne, vamos a hacer las patatas. Para ello, cortamos las patatas así en grosso modo. Y las cubrimos con un poquito de agua y sal. Y las pasemos hasta que estén tiernas. Ya sabéis que aquí abajo tenéis el botoncito donde pone suscribirse. Podéis suscribiros. Es totalmente gratis. Y así me ayudará a seguir con más vídeos. Mientras tanto, no le iba a poner queso, pero es que no me puedo resistir. He rallado un poquito de parmesa. Le ponemos el queso por encima. El queso, el que más os guste. Lo bueno es que el parmesano tiene un sabor bastante fuerte y se va a notar. Pero bueno, ya cada cual que le ponga el queso que más le guste. Contra más curación tenga el queso, pues más sabor tendrá. Una vez tenemos nuestras patatas ya cocidas, le ponemos una nuez de mantequilla, lo que viene siendo una cucharada sopera, que podéis sustituir perfectamente por aceite de oliva. La leche, la nuez moscada, la chispita de la vida, la pimienta y el pimentón, que ya puede ser dulce o picante. Ya para los que me conocéis, sabéis que le voy a poner picante, porque me encanta. Pero le podéis poner dulce sin ningún problema. Con un tenedor mismamente, vamos a machacar todas las patatitas. Pues bien, ya lo tenemos todo bien mezclado y vamos a poner nuestro puré encima del pastel. Ahora con un tenedor, como modo de decoración, vamos a hacerle así por encima, superficialmente. Y ya solo nos queda meter en el horno previamente calentado a 200 grados. Lo vamos a dejar alrededor de 10 minutos. Que se nos ponga crujiente una costrita por arriba del puré de patata. Y se nos termina de cuajar el huevo con la carne. Que se nos ponga crujiente una costrita por arriba del puré de patata. ¡Gracias!